¿Qué es el sistema democrático? Y la preocupación nuestra y la mía personalmente, milagro, si no te traigo más, es que tenemos que sacar al Perú adelante y reflexionar cómo nos unimos, lo que valoramos, lo que significa 200 años de independencia y finalmente sacamos al Perú adelante y marginamos a aquellos equivocados que quieren destruir la patria.